¿Por qué decidiste ser arquitecto? Bueno, la verdad es que no tengo así como una memoria, un recuerdo específico de cuándo decidí, desde que recuerdo que quería ser arquitecto, puede ser que he sido influencia entre mi papá y mi mamá, mi papá era ingeniero y mi mamá era decoradora, entonces supongo que si metes eso en una licuadora, te salió un arquitecto, y lo que recuerdo es siempre haber querido diseñar y construir cosas. ¿Cómo nace Space? Bueno, yo me fui a vivir a Estados Unidos y trabajé en una firma de arquitectura en un holding bastante grande, y en algún momento dos orcios y yo decidimos que queríamos abrir un despacho diferente a lo que estábamos trabajando. Inicialmente quisimos comprar una parte de arquitectura corporativa, que era la que nos encargábamos nosotros, quisimos comprársela este holding, y no les interesó, y no solo eso, sino que nos corrieron por tener esas ideas, y al día siguiente pues estábamos en la calle, en un Starbucks, y ahí surgió la idea de que pues ya se meten los trabajos, ¿por qué no arrancamos nuestro propio despacho? Y así empezamos. ¿Y la trayectora de Space la proyectaron a la expansión mundial a la que se metió? Bueno, inicialmente lo que nos hacía es que tuvimos un crecimiento muy rápido, muy interesante en el mercado de Estados Unidos, y una de las características que tenía en el despacho donde estábamos es que sí hacía definitivamente cosas como muy diferentes al impuesto de los despachos. Y una de las características que tenía es que buscaba talento alrededor del mundo, y buscaba mucho, por ejemplo, arquitectos que hubieran ganado algún concurso en alguna parte de Europa, y entonces los traían, y tenías como un ruido multicultural interesantísimo. Mis socios uno es americana y el otro es japonés, y cuando el despacho empezó a crecer mucho en Estados Unidos, a mis socios japonés se les ocurrió la idea de regir a buscar mercado en Japón, como que tenía más bien ganas de regresar a su país. A su guía, a su origen. Sí. Y entonces me dijo, oye, pues creo que lo que estamos haciendo aquí podría tener un mercado interesante en Japón. Y dijimos, oye, ve, y chanté un clavado un año y vemos cómo funciona. Y empezó a funcionar en menos del año, entonces así empezamos la operación de Japón. Y más o menos al mismo tiempo, Coca-Cola de México nos empezó a buscar para hacer algunas cosas en México, y yo venía a la Ciudad de México una vez al mes, y llegó el punto en el que dije, oye, pues si están buscando nuestros servicios, pues no tiene mucho sentido que yo venga de Estados Unidos, que traiga unos set de planos en pulgadas, en inglés, y que estemos cobrando como firma americana cuando podríamos estar haciendo algo en México. Y entonces decidí venir a México y hicimos el mismo esquema. Voy un año y tanté el mercado, veo cómo funciona, y si empieza a jalar, pues nos establecemos. Y así arrancamos en México. Y después, pues, inicialmente teníamos como esta visión muy americana de conquistar el mundo a la versión imperialista, en la que vas abriendo tus propias oficinas en traslados, que es como mucho el esquema de muchos de los empachos grandes americanos. Y llegamos a la conclusión que el futuro no iba a estar por ese lado, en que además tomabas demasiados riesgos en unas economías tan volátiles como las que hoy existen. Y entonces decidimos empezar a hacer un network internacional de especialistas principalmente en diseño, de diseño corporativo. Y entonces empezamos a generar una alianza que se llama IDEA, que es la alianza de diseño corporativo más grande del mundo, que no tiene énfasis únicamente en la parte comercial, sino que parte de la idea es que puedas tener generación de conocimientos, generación de contenido, publicar un libro, prácticamente queremos hacer lo que ustedes publicar un libro al año sobre lo que se está haciendo en corporativo a través del mundo, pero no únicamente desde el punto de vista estético, sino mucho más de contenido y por eso como la filosofía en traslado. Y la idea es que hoy en día tenemos socios en Rusia, en España, en Inglaterra, en Italia, en todo Centroamérica, y en lugar de ir creciendo con oficinas propias, y lo que hicimos fue ir armando este network. Y esto nos ha permitido hacer proyectos en prácticamente cualquier parte del mundo, estamos terminando más cosas en Brasil, hicimos recientemente proyectos en Colombia, estamos haciendo un banco en Guatemala, estamos muy activos en Europa a través de esta alianza. Entonces al final lo que hemos logrado es responderlo a los clientes de la industria, que estén sin necesidad de ser buenos en todas las operaciones. ¿Cómo se traduce la complejidad de tener que desarrollar y construir en diferentes partes del mundo? Bueno, la ventaja de tener los socios locales es que te solucionan mucho de los temas que podrían ser más complejos, de la tropicalización de los proyectos. Y la verdad es que funciona por los dos lados. Recientemente nuestros socios en España firmaron una cuenta corporativa con un cliente muy grande, y después terminamos haciendo de nosotros proyectos en México y en Centroamérica, liderados por el equipo de España, pero apoyados por nosotros. Entonces al final del día no es únicamente de un lado, sino que es casi casi de quién es el cliente, y se hace que lidere el proyecto. Creo que el éxito de lo que hemos hecho es que hemos sido muy selectivos, y le debemos dedicar mucho tiempo a quienes son parte de este enero. Y es gente que tiene como la misma filosofía que nosotros, gente que coincide con los valores que tenemos en la organización. Creo que gran parte del éxito es que sí haya como una unión de filosofías entre las firmas, y que no sea únicamente una policomercial para verla como algo más que lo otro. ¿Cómo defines a Space? No sé, está complicado. Creo que una de las cosas que nos define es que queremos generar espacios muy humanos que sirvan a las metas de la humanidad, las metas importantes de la humanidad. Y esto es un poco la idea del espacio que está fundamentado alrededor de una serie de conceptos en los que entendíamos que la arquitectura debería ser una herramienta para poder tener un desarrollo humano. La arquitectura debería de ayudarte a poder desarrollar como persona, a vivir mejor, a tener mejor salud, a hacer una serie de cosas. Esas son las metas a las que me refiero, más amplias de la sociedad. Y creo que tenemos como arquitectos una responsabilidad para poderle ayudar a la sociedad a cumplir esas metas de la manera más ecológica y más sustentable posible. ¿Cuál dirías que es la tendencia que están marcando Space? Bueno, el tema verde, por ejemplo, ha sido como, yo me lo llamaría tendencia, pero ha sido como un elemento rector en lo que hacemos desde un inicio. Decidimos que teníamos que generar arquitectura sustentable, independientemente del cliente, del proyecto, del presupuesto, etc. Sino que todo lo que sea, hemos tenido que tener algún nivel de sustentabilidad. Pero nos hemos enfocado mucho en lo que en Estados Unidos reconocen como arquitectura basada por resultados o evidencias. En Estados Unidos hay un término que es evidence-based design. Y la idea de la arquitectura basada en evidencias es que no se enfoca únicamente en la parte estética, sino que entiende que para la mayoría de las personas la arquitectura es un medio para lograr algo más. Entonces, si haces un hospital, lo que quieres es que la gente se cubre. Si tu diseño ayuda a que la gente se cubre más rápido, tú estás haciendo las cosas bien. Si tu diseño no ayuda a lo que la gente se cubre, tú estás haciendo las cosas mal. Y puede ser hermoso el hospital y no necesariamente eso quiere decir que te ayude a la meta real del proyecto. Y la única manera que hemos encontrado de hacer un caso sólido de esto es a través de generar métricos o generar herramientas que te den evidencias. Entonces, por eso es el que nos pedimos. Evidencias reales de qué es lo que podemos hacer y tener herramientas en cosas positivas en los usuarios. Y entonces, muy enfocados en corporativo, porque lo que hemos hecho es generar una serie de herramientas que pueden medir el antes y después de los proyectos, desde satisfacción con los usuarios hasta eficiencia del trabajo que hacen, compromiso que tienen con la organización, con muchas cosas adicionales a la única meta de hacer los resultados agradables. ¿Cuáles son los elementos de innovación y los desafíos a los que a futuro se tendría que enfrentar o que tendría que tomar en cuenta la vida? Bueno, yo creo que el mundo está evolucionando una manera impresionante. Lo que ha pasado en tecnología y las consecuencias que ha tenido, lo que ha pasado en tecnología en los 10 últimos años es impresionante. Hace 10 años, no es que se hacía Facebook, hace unos 10 años no existía Internet. O sea, el mundo en el que vivimos se transformó en los 10 o 20 últimos años mucho más de lo que se transformó en los últimos 150 años. La última gran revolución que hubo fue la revolución industrial y después le tomó 150 años volver a cambiar. Y creo que la arquitectura va a tener un reto importantísimo de entender qué es lo que está sucediendo en medio y afuera y empezar a abrirse, por ejemplo. Uno de los dos indicados es que los arquitectos hemos vivido históricamente unas burbujas alejadas del resto del mundo, asumiendo que no tenemos mucho que aprender del resto del mundo. Entonces, por ejemplo, ahorita hay todo un tema de neurociencias muy aplicado al marketing, aplicado a educación, es que aplicaba a muchas carreras allá afuera y hay muchas empresas que están metiendo todo el tema de neurología o neurociencia dentro de todo lo que hacen. Y yo veo muy pocos arquitectos, por ejemplo, preocupados por neurociencias o neuroarquitectura, por ejemplo, que es básicamente la relación del cerebro, pero ya en su parte de funcionamiento, con el espacio que te rodea. Y no como percepción nada más, o como una parte psicológica de colores, ese tipo de cosas, sino una parte más científica de quién le sucede al cerebro cuando están en ciertos tipos de espacios, qué mapas neuronales genera, qué partes del cerebro se activan, o sea, no. Ese tipo de cosas mucho más complejas. En marketing, por ejemplo, llevan estudios, haciendo 10 años de estudio, y hay N cantidad de libros que hablan de ese tipo de cosas. En distintas carreras allá afuera o profesiones, estas evoluciones en tecnología están transformando su realidad. Y creo que en la arquitectura vamos a tener unos retos enormes de empezar a tener que enfrentarnos con ese tipo de trabajo interdisciplinario. Lo único que nos ha preocupado es que sea estéticamente bello o funcionar. ¡Gracias! ¡Gracias!